... ... Largaron el premio Mr. Nancho. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 1, precia abierta. El 2, la Aurora Azul. Viene ganando terreno por el lado exterior. El 5, Atlantic Rim. El 5, Aonapa Rim. Descontado los primeros metros de la prueba en la punta. El 2, la Aurora Azul. Con cuerpo medio de ventaja sobre el 1, precia. Por el lado exterior de la pista avanza el 5, Aonapa Rim. Por dentro el 5, Atlantic Rim. Luego viene avanzando y ganando terreno el número 6. Nunca vi. Pasaron ya los 500 metros en la vanguardia de lucha entre el 5, Aonapa Rim. Le saca pequeña ventaja el 2, la Aurora Azul. Por el lado interior viene fuerte el 1, precia abierta. Descuenta terreno. Larga carga el 6. Nunca vi. Faltan ya 250 metros. Final incierto para la novena de San Isidro. Abierta el 6. Nunca vi. Entra muy fuerte por dentro el 4. Rafa Mía. Entra más el 1, precia. 50 metros. Se impone el 6. Nunca vi. Clara ventaja sobre el 1. Precia tercera al 4. Rafa Mía. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!